¿Qué es la toxoplasmosis? La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria. El parásito se clasifica dentro de un género que se llama protozoarios. Esto se refiere a parásitos que son unicelulares, es decir, son microscópicos. Parásitos microscópicos, pero que llegan a causar un daño muy importante en diferentes especies, no solamente a las mujeres embarazadas, en los mismos gatos o en cualquier otra especie animal. Se considera una enfermedad ampliamente distribuida en todo el mundo. Se encuentra en todos los países, prácticamente no hay ningún país donde se haya buscado y no se haya detectado, no se haya encontrado este tipo de padecimientos. Y se le achaca al gato o se relaciona muchas veces con el gato porque es una enfermedad donde se completa el ciclo en esta especie. En ningún otro animal, en ninguna otra especie a la que pueda afectar, se va a completar el ciclo. Esto quiere decir que el gato es el único animal que puede eliminar una forma del parásito a través de sus heces fecales. O sea, se replica a nivel intestinal y en la única especie que se replica en el intestino y que da como consecuencia la eliminación de la forma parasitaria que se llama ooquiste, o también llamada oocito, esto es la única especie del gato o los felinos. O sea, no hay ningún otro que elimine esta forma del parásito. A través de un oquiste se pueden contagiar otros individuos, otros gatos u otras especies. Pero la situación de lo que estamos hablando de que sea un mito realmente es una situación completamente falsa que el gato sea el responsable de la toxoplasmosis humana. ¿Por qué decimos que es falso que el gato sea el responsable de la toxoplasmosis en los seres humanos? Porque a pesar de ser el que completa el ciclo y el que elimina el parásito por las heces fecales, realmente para contagiarse a través del gato se necesitaría muy mala higiene, muy mala higiene que representa no limpiar el arenero en más de 24 horas, un arenero que seguramente de un gato que eliminó oquistes por las heces, son heces fecales diarreicas, fetidas, malolientes, porque son sanguinolentas muchas veces. Y el no limpiarlo, o sea, normalmente cuando el gato defeca igual es feo, se limpia enseguida. Si no lo limpian, da tiempo a que el parásito esporule. ¿Qué quiere decir esto? Que el parásito que se elimina en las heces tiene que sufrir una transformación para convertirse en infeccioso. Si el parásito no esporula, o sea, el parásito que acaba de eliminar el gato, lo podemos ingerir, eso no quiere decir que vamos a ingerir la materia fecal, pero si lo hicieran no se presenta ningún problema ni ninguna enfermedad. Tendría que ser el oquiste que ha esporulado, que ha pasado en condiciones de temperatura y de medio ambiente, se necesita temperatura, humedad importante y un periodo de 24 a 72 horas para que se vuelva infeccioso. Entonces sí, tendrían que ingerir materialmente, materia fecal o alimentos contaminados con materia fecal de gato, para que se pueda llevar a cabo la transmisión, lo cual con el gato de casa prácticamente resulta imposible que esto suceda.